Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a comenzar con un nuevo fan game de Five Nights at Freddy's que se llama Five Nights at Freddy's Underground. Es nuevo, ha salido hace unos días, quería jugarlo, pero antes tenía que terminar Fazescares, de acuerdo, así que ahora que lo hemos terminado ya comenzamos con este Five Nights at Freddy's Underground. No conozco el juego, pone que, bueno, se desarrolla en una instalación subterránea y tiene pintaza, tiene pintaza. Así que, nada más, vamos a ver si lo completamos en un vídeo, o a lo mejor hay que dividirlo, no lo sé, según sea de difícil el juego, así que vamos a darle a nueva partida. Amadas mascotas animatrónicas están pendientes de ser salvadas. Las amadas mascotas animatrónicas del mundo renovado de la pixa, de la pizzería de Freddy Faxbear Pizza, ahora están pendientes de su salvación por partes, y están guardadas en una instalación localizada en un lugar clasificado, en un lugar secreto. Mientras muchas personas están tristes sobre esto, es la mejor decisión por Faxbear Entertainment, relacionándolo con los trágicos incidentes que ocurrieron en varios locales de Freddy sobre los últimos años. Es la mejor decisión para la compañía, y es la seguridad para nuestros clientes, dice el nuevo CEO de Faxbear Entertainment. ¿Vale? ¿Bueno? Tiene buena pinta, sí señor. ¡Oh! Vale, dice que es el manager de todo esto. Creo que quieren robar los animatrónicos... Ahí había un Freddy. Y dice que continúe al elevador, que ahora me sigue explicando. Vale, está aquí. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy... Y un... ¡Oh! Y Golden Freddy. Es muy sister location esto, ¿eh? Vale, dice que debería ir a la primera... Como al primer nivel. Tengo que llegar a la oficina y ahora... Me seguirá contando cosas. ¿Vale? Muy sister location, sí señor. ¡Oh! Golden Freddy está aquí. ¿Puedo volver? No, pero no hay nada más. Vale, pues voy a mi oficina, que es esta, supongo. ¿Sí? Lunes. La primera jornada de trabajo. Cuando Bonnie entre en tu oficina, no puedes hacer que se vaya. Consejo. Siempre monitorea a Bonnie en las cámaras. Usa el audio... O sea, el señuelo para alejarle. Mantén un ojo en la ventana. Oye, buenos consejos. Vale, vamos a comenzar. Supongo que ahora me lo explicará todo. Así que, hoy, nuestros técnicos comenzaron a limpiar dos de las animatronicas. Bonnie y Golden Freddy. Pero, solo limpiarlos requiere que nos activarlos. Así que, estos serán los únicos que se mueven a la noche. Llegarlos a la noche será bastante fácil. Hay que recargar a Golden Freddy. Hay que recargar a Golden Freddy. Para llevarlo a la casa de tu oficina. Serán bastante eficientes en mantenerlo fuera. Pero, si lo dejas en tu oficina, no se vuelve a volver. Además, el audiovisual va a funcionar de tiempo a tiempo, como lo usas. Y esto funciona también para el oxígeno y el sistema de cámara. Pero puedes repararlas con la sección de la sección de la seguridad. Vale. Para Golden Freddy. Golden Freddy. Hay que recargar a los Sprintlocks de Golden. Vale, pero... ¿Y el resto de personajes? ¿Me ha dicho cómo funciona? Eh, a ver. Tenemos un sistema de cámaras. Y podemos reparar aquí... Bueno, lo de siempre, ¿no? Si ocurre cualquier cosa, podemos hacer un reboot. Vale. Son las 3... ¿Las 3 AM ya? Ostras. Yo estoy aquí. Ay, las cámaras se ven un poquito mal, ¿eh? Tenemos un señuelo de audio que yo creo que es para Bonnie. ¡Wow! Se me fue Golden, lo siento. Hay que mantener los Sprintlocks. Vale. De Golden Freddy. O si no te matará. ¡Wow! Vale, vale. Ha sido un despiste. Es que estaba investigando las cámaras y todo esto. Vale. La noche parece que avanza muy rápido, ¿no? Foxy está aquí. Ah, para Bonnie o usa el audio. Vale. Sí. Pero si Bonnie llega a la oficina, no podremos hacer que se vaya. Es lo que salió en el consejo. También podemos darle un shock controlado a Golden Freddy. No sé qué va a suceder. De todas maneras, disfruta una buena noche. Haberé más de 6 AM. Vale, pues vamos a llevar a Bonnie todo el rato a otras cámaras. Mientras recargamos a Golden Freddy. No sé si me ha dicho algo de Foxy, la verdad. 2 AM. Vale. Se descarga bastante rápido. Foxy sigue ahí desactivado y Freddy parece que también. Vale, pues bien. 3 AM. Puede que sea una de las noches más rápidas que hemos jugado nunca. Sí. Reparar el qué. Oxígeno. Que me ahogo. Ya está. Me apetece dar un shock a ver qué pasa, pero no sé, por si acaso no lo voy a dar. No siento que muera o algo así. Vale. Foxy sigue desactivado y Freddy también. Parece que en esta noche solo están Golden Freddy y Bonnie. Son las 5. Oye, genial. Genial, genial. Pues bien. Muy bien. Noche completada. Venga. Vale. Pues qué sencillo, ¿no? Qué rápido. Vamos a ver si esto se va complicando, que supongo que sí. Lunes. Post shift. Una vez ha recolectado las cuatro partes del generador. ¿Qué es esto? Van a ser como tareas adicionales, yo creo. Algo de un generador y unas partes. Vale, vamos a iniciar. Hay que reemplazar partes de un generador, ¿sí? Y hay que usar el ordenador para rebootear las diferentes partes. Hay dos viejos trajes abajo. Podridos. En el hipotético caso de que se muevan... Hay un shock. Vale. Vale. Creo que eso es todo. Vale, vale, vale. O sea que... Sí. Abrimos. Es como una parte adicional, ¿no? De la noche. Tenemos que hacer tareas. En este caso, reparar el generador. Reemplazar las partes y repararlo. Vamos a por ello. Hay dos trajes antiguos, me ha dicho, ¿eh? Uh, ahí están. Presonía espacio para ver la estabilidad de los animatrónicos. Presonía espacio para ver la estabilidad de los animatrónicos. Fredbear y Springbony. Están inconscientes ahora mismo. Vale. 100%. Hemos venido de ahí del elevador. ¿Aquí? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. No puedo seguir. Vamos por la derecha. Tampoco puedo continuar. Wow. Pulsa espacio para empezar la reparación del generador. Cero de cuatro partes coleccionadas. O sea, recolectadas. Eeeh... Wow. Generador. Debes encontrar las cuatro partes antes de empezar la reparación del generador. Ay, vale, 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 vale. ¿Y dónde está eso? Aquí está el generador. ¿What? Ah, pero supongo que tendré que venir con las partes. Eh, se ha activado Fredbear. Le voy a dar un shock. Oh, oh. Stuneados. Vale. ¿Dónde están las partes que tengo que... que tengo que encontrar? Dios, ahí vienen los dos. Se han movido, eh. Es que no puedo... Eh, ahí brilla algo. Parte. Vale, tengo una. Uh. Wow. Claro, antes de empezar la reparación, tengo que encontrar todas las partes. Todas las partes. Eh, vale. Mantente fuera de la misma habitación que él. Después de que se ha encontrado las partes, cuando esté en la puerta... Eh... Ciérrala. Y usa el botón de la cámara. Cinco. Sabrás que se ha ido cuando escuches un rugido fuerte. Eh, ¿puedo cerrar la puerta? En la cámara. Cinco. Vale, a ver. Antes de... Antes de ir al ordenador, tengo que encontrar todas las partes. A ver, tenemos una... Tenemos una puerta que tiene energía. Mirad, se va agotando. Es esta de aquí, la podemos cerrar. Es lo que nos ha dicho de la cámara cinco. La puerta. En los consejos. Y se puede abrir y se recarga. No tiene mucha energía, pero lo bueno es que se recarga. Eh, pero claro... Eh... Supongo que tengo que salir de aquí a buscar más partes. Voy a intentarlo, pero... Los voy a stunear. Una vez se despiertan, no regresan, eh. A su stage. O sea... Es que no sé dónde están las otras malditas partes. Vale, voy a stunearlos. Otra vez. Y voy hacia la parte izquierda a ver si encuentro algo. Es que no encuentro las otras partes. No las veo por ningún maldito lugar. Aquí. Vale. Tendremos que ir de uno en uno. Los voy a stunear. Voy al generador. Vamos. Y reemplazamos una parte. Vale. Tenemos dos. Ahora no puedo pasar porque están los dos en el hall principal. Entonces, ¿qué hago? Los stuneo todo el rato. Espero a ver hacia dónde van. Si voy, me matan. No puedo ir. No puedo ir. Es muerte instantánea. Pues voy a esperar. Voy a mirar las cámaras. A ver si veo las piezas. Parece que son de color rojo brillante. Vale. Spring Bonnie se ha movido hacia la derecha. No estarán aquí. No estarán aquí. Están los dos en el medio. Es que qué narices hago. Los stuneo. Es que no puedo pasar con ellos ahí. Aunque los stunee, dura muy poquitos segundos. No me da tiempo a ir a las habitaciones de al lado, revisarlas y volver. No me da tiempo. Pues me la tengo que jugar. Tengo que salir de aquí porque esto no cambia. Esto no cambia. Voy a ver si se mueve Spring Bonnie. Vale. Voy a intentar ir hacia la habitación de la izquierda. Me la tengo que jugar. Es que... Aquí no hay nada. Vale. En la de la izquierda no hay nada. Puede que esté en la habitación de la derecha o de enfrente. Una de las dos. Vale. No se han movido. Genial. Genial. Tenemos que ir entonces al stage donde estaban ellos, a esa zona o aquí. Problema. Que están los dos ahí. Vale. Uno está en la puerta de la izquierda. Otro está de frente. Espera. Y si los tuneo y me acerco, ¿puedo ir a la derecha? Aquí no hay nada. ¡Dios! Espera. ¿No están ahí en la puerta? No. Vale. Pues tengo que ir de frente. Tengo que ir aquí. Están los dos. No puedo ir ahora. No hay nada en la habitación de la izquierda ni en la de la derecha. Parece que sí que podemos evitarlos así más o menos si somos rápidos y tenemos cuidado de dónde están. Pero es un poco complicado. Un poco difícil. No puedo ir, macho. Están ahí los dos. Uno está en el hall principal y el otro está en la zona justo donde tengo que ir. Vale. La encontré la tercera parte. Si los stuneo me da tiempo. Si soy rápido. Vale. Me falta una parte. Me falta una parte. Parece que no llegan a la puerta de momento. A lo mejor llegarán en la siguiente fase con lo de reparar el generador. Vale. Pues voy a... No sé. Voy hacia la... Hacia la derecha, por ejemplo. No. Vale. Pues voy a probar hacia la izquierda. Es que las partes aparecen en lugares random. Voy hacia la izquierda ahora. No. No, 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 no. Pues... Vale. Me falta probar por la parte de enfrente. Uno está por aquí. El otro está justo ahí. Uf. No, no puedo ir ahí. Vale. Se ha movido. Se ha movido. Vale. Ahora es el momento. Voy de frente. No. ¿Dónde está la última parte? No sé dónde está. He revisado todo y no la encuentro. Vale. A ver. Tengo que echar un vistazo otra vez. Bien. Vale. Están los dos en la parte de arriba. O sea, en la de enfrente. Voy. Ah. Estaba aquí en el hall principal. Vale. Tengo todas las partes. Joder. Es complicado esto, ¿no? No sé. Me ha parecido complicado. Vale. Puedo empezar la... La reparación del generador. Ok. Vale. Es automático. Es automático. Genial. Puedo revisar la puerta mientras se está reparando. Vale. Uno está listo. Voy a darle un shock. ¿Dónde están? Por si acaso llegan a la oficina. Y tendríamos que cerrar esta puerta. ¡Eh! ¡Eh! Dios. He tardado mucho, pero estoy vivo. Ha golpeado. Vale. Eso significa que se ha ido. La abro. Porque se le acaba la energía. Quiero acabar esto, ¿eh? ¡Fua! Es tuneado. Vale. El otro está desactivado. Y esto lo vamos a subir a 100. Y ya estaría. Vamos a vigilar al animatrónico. Es Spring Bonnie. Pues le doy otro shock. Vale. Uno está desactivado. Ha vuelto al stage. ¡Oh! Se acaba de activar. Vale. Pero ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Voy a cerrar la puerta. ¡Oh! Completado. ¡No! Ha sido difícil. Pero está muy bien. Ha sido difícil, pero está chulo. Está chulo. Completado. ¿Hemos terminado ya la noche 1? Pues no, lo sé. Supongo que sí. Vamos a continuar. A ver si... Sí. Martes. Segunda noche. Recuerda mantener los Spring Locks de Golden Freddy. Sí. Estos consejos vienen muy bien. Sigue a Bonnie en las cámaras. Usa el señuelo del audio. Sí. Mantiene un ojo en la ventana. Vale. No me dicen nada nuevo. Pues entonces... Sí. Comenzamos. Bien. Noche 2. Martes. Freddy. Tiene malos funcionamientos con la batería o algo así. No, nada. No, no. Si. Sí. No. No. No Dios Se me olvidó Golden Friday otra vez Vale, dice que han estado limpiando A Freddy Los técnicos, así que está activo esta noche Que tiene malos funcionamientos Con el tema de la energía, sobre todo Y que creo que hay que darle el shock Creo, pero no estoy seguro Vale, vamos otra vez ¡Ah! ¡Shock! ¡Oh, oh! Pues no lo sé Oxígeno Vale Freddy está en la ventana, pero Estoy a salvo, supongo que sí ¡Ahora sí! Vale, es que no sabía Cuando había que darle el shock Vale Se pone justo ahí de frente ¡Wow! ¡Qué mal rollo! Vale, pues ya está Todo controlado Sí Foxy no está activo en esta noche Y son las cuatro La verdad que da gusto esta noche Con lo cortita que es Se hace muy bien Lo malo es que es más difícil Las tareas después Del generador y todo eso Vale Genial Genial, genial, genial Bueno, no me lo puedo creer El típico ventilador de FNAF ¡Desactivado! Claro, porque no hay No tenemos energía Por eso está desactivado Si no, estaría encendido Simplemente para fastidiarnos Y gastar más energía Como siempre Las cinco Vale Que no se me vaya Golden Freddy Se me suele olvidar bastante Golden Freddy Vale, completado Vamos a ver si también tenemos Sección de tareas Espero que al menos sea diferente ¿No? Supongo que será diferente No será lo mismo Si es que lo hay Vamos a comprobarlo Vamos a darle a continuar Ya, directamente Vale, pues sí Parece que hay que hacer lo mismo No sé dónde está la primera parte No sé dónde está La primera parte A ver, voy a la oficina Claro, no No tengo nada Tengo que buscar La primera parte Es que No se encuentran bien No se encuentran bien No es fácil diferenciarlo A veces sí que tienen Como un color brillante Pero Bueno, estos están desactivados Así que genial Tampoco hay prisa De momento Vale, tengo una parte No sé de dónde Yo no lo he visto Es que no lo he visto He hecho clic A lo loco Y ha funcionado Vale Colocamos la primera Siguen desactivados Así que Hay que aprovechar Y hay que buscar la otra Ya Yo hago clic por aquí En todos los sitios Venga No No, 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 no Vale Aquí Vale, tengo otra parte Wow No la he visto tampoco O sea, hago clic Vale Tengo dos, ¿verdad? Diría que tengo dos Vale A ver Voy por aquí Qué raro Que no se hayan activado ¿No? Casi que voy donde ellos Antes de que se activen No hay nada No hay nada No hay nada No, no, no Otra vez aquí Esto está mal Está todo el rato En esa parte Vale La tercera Si no me equivoco Esto es muy raro Creo que se ha bugueado Voy otra vez al mismo lugar Está por aquí A ver No Ahora no Sí Tengo una parte Pero Vale Pues ya está Cuatro de cuatro ¿Por qué tan sencillo? Ni idea Seguro que se activan ahora Los animatrónicos Aún siguen inconscientes ¿Vale? Están desactivados Bueno Oye Yo por mí mejor Pero Me parece muy raro Muy raro Vale Ya se ha activado Se han activado los dos Les doy un shock Para que Se queden stuneados Vale Otro shock Para que se stunen unos segundos Me va a dar tiempo A completar todo Antes de que lleguen Yo creo Vamos A ver si me da tiempo A hacer otro Sí Ahí están los dos Además en la misma habitación Así que genial Vale Completamos Vamos a completar Lo último Los stuneamos Oye Que genial Genial Vamos Otra vez Stuneados No se mueven Y llegamos Al 100% Bueno Bueno Pues esta vez Ha sido Super sencillo Se han activado Al final No se si Tenía que ser así O que Pero oye Mucho más fácil Bien 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 Vale Vale pues Vamos a Vamos a continuar Vamos a Yo creo que lo vamos a dividir Aunque sean dos partes Vamos a hacer esta noche Tres Miércoles Falta por activarse Foxy Supongo que a Foxy Habrá que mirarlo Vamos Vamos a ver Voy a escuchar Ah chica Vale ¿Y dónde está chica? No se que tengo que hacer con chica No me he enterado De lo de chica No se que tengo que hacer Para evitarla Vale va a entrar Estoy en apuros Vale Shockeado ¿Qué hago con chica? No se si hay que mirarla O no mirarla Creo que es algo así Pero no lo se Te voy a mirar Ah vale Vale Hay que mirarla cuando llegue Ok Spring Bonnie Spring Bonnie ¿Dónde está Spring Bonnie? Porque Uy Spring Bonnie Perdón Bonnie Me he olvidado de él Completamente Vale Vale Ya lo entiendo Es que me había parecido Entender algo De que había que mirarla Para que volviera A su estado Como desactivado Algo así Y sí Eso es lo que parece Me ha dicho más cosas Pero no me he enterado La verdad ¿Dónde está Bonnie? Vale Ahí está Bonnie Ahí está Chica Vale Y son las Las rinco ya Vale No le va a dar tiempo A venir a nadie Yo creo Pues ahí está Freddy Para llevarme la contraria Vale Falta por activarse Foxy Entonces Es que chica No sé dónde estaba Yo no la he visto En las cámaras Antes desactivada En las noches anteriores Quiero decir Vale Bien Vamos a ver Si la post shift Es tan sencilla En esta ocasión También O no Continuamos Miércoles Vale Lo del generador Otra vez Y todo esto Vale Pues voy Directamente aquí Que es donde suelen estar Las piezas Y aquí está Pero esto es normal Ya está Pues Primera pieza conseguida Voy de nuevo Al mismo lugar Es aquí a la izquierda Y es aquí abajo Sí Pues están ahí Todo el tiempo Es muy raro esto Vale Pues voy a por la última La tengo Yo para mí Que esto no es normal Ya está Pues 4 de 4 Y empezamos A reparar No se han activado Bueno Vale Supongo No les da tiempo A moverse Porque los stuneo Y pues no se mueven Y cuando faltan 4 segundos Ya están activos Pero no se mueven Y vuelvo A stunearles Vale Vamos a reparar La última pieza O sea A reparar La última parte Del generador Vale Se ha movido alguien Vale Están los dos ahí Los stuneo Y ya lo vamos a completar Para mí Que ahí pasa algo raro Pero bueno Vale Porque no es normal Que la primera post Si me haya costado muchísimo Y estaban activos Y teníamos que ir Entre las habitaciones Esquivándolos Stuneándolos Y todo esto Y después No nos den problemas Y se activen al final Cuando tenemos todas las piezas Y además Las piezas aparecen En la misma En el mismo lugar Todo el rato Es muy raro Pero Vale Bueno No sé Vamos a continuar con el juego Le damos A continuar Bien Jueves Noche 4 Si no me equivoco Faltaba por activarse Foxy Que está en una cámara Y Y supongo que no habrá ninguno más No lo sé Vamos Vamos a por ello Vale A ver Sí Foxy 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 Es que creo que me ha dicho Que igual que Freddy O sea El shock eléctrico Y Wow Ha funcionado Foxy con un shock eléctrico Me parece raro ¿No? Porque No sé Foxy Siempre es el que hay que mirar Y todo esto Yo pensé que habría que mirarle En la cámara Donde está Freddy Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Teníamos a chica No me puedo despistar de chica Pues la tengo que tener detrás Oxígeno Ahí está chica Vale ¿Foxy? Vale No sé dónde está Bonnie Vale Lo encontré Vamos a llevarlo por ahí arriba ¿Qué hora es? Las 3 Lo bueno es que es una noche Muy... Son noches muy rápidas Muy cortitas Es lo bueno del juego Vale Vamos a esconder los tips Que no me hacen falta Ahí viene Freddy Y Foxy Vale Freddy Bien Fallo de cámaras Arreglado Vale Un chispazo A Foxy Vale Chica ¿Dónde está? A ver Está en la última cámara ya Cuidado Aquí está chica Bien Oh Noche completada No sabía dónde estaba Bonnie Vale Pues Vamos a la zona O sea A la zona A la parte del juego Que es como un minijuego No lo del generador Y todo esto Vamos a continuar Vamos a hacer la post SIF Del jueves Eso es Y hay que hacer lo mismo Tenemos que recolectar Cuatro partes Nuevas para el generador Cambiarlas Y cuando lo hayamos hecho Tenemos que activar Esas nuevas partes En el ordenador Mientras intentamos sobrevivir Está Fredbear Y está Spring Bonnie Pero los últimos intentos No se activaron Ni siquiera Solo se activaron La primera vez Que viene aquí Vale Pues vamos rápidamente A buscar Las partes Que estaban aquí todas Y ahí están Tienes una parte Esto es muy raro Vale Hemos cambiado una Vuelvo A la misma zona Que es a la izquierda Y es que está por aquí Todo el rato Y si hago clic Tienes una parte Y ya tengo la segunda Es rarísimo Esto tiene que estar bugueado Porque la primera vez Las partes estaban En diferentes lugares No en el mismo sitio Todo el rato Yo creo que esto Se debe de haber bugueado Otra parte Tengo la tercera Vengo aquí al generador La cambio Me queda una Que vuelve a estar En el mismo lugar En el mismo punto De reaparición Reaparición Ya está Tienes una parte Yo creo que esto Se debe haber bugado No es normal Esto debería ser Más difícil también Con cada noche ¿No? Vale Tenemos las partes Vamos al monitor Y en generador Hacemos clic Y se va iniciando Y como veis Los animatrónicos Siguen inconscientes Están dormiditos Bueno Se acaba de activar Fezbear Pero no hay problema Se han activado los dos Porque los Vamos a stunear Todo el rato Y así vamos a evitar Que no se muevan Espero Y si se mueven Tengo puerta Que puedo cerrar Así que Simplemente Hay que hacer eso Eso es Los stuneamos Están unos segundos Stuneados El tiempo suficiente Para que no se muevan Pues se ha movido uno Vale Tenemos dos piezas Ya instaladas Y funcionando Vale Están los dos ahí Vamos a stunearlos Bien Stuneados Vale Siguen ahí los dos Y Última pieza En funcionamiento Creo que estaban aquí Creo que han venido A la puerta ¿La he cerrado? Sí Bueno pero ¿What? Es raro Tenía la puerta cerrada Ah es que la puerta Tiene batería Es verdad Tiene límite Se agota muy rápido Luego se vuelve a recargar Vale Vale Completado Sí que les da tiempo A llegar En el último momento Pero nada más Bueno Vale Vamos a por la Noche 5 Vamos allá Viernes Yo creo Que están todos Seguro que no hay más animatrónicos ¿No? No lo sé Hola Oh vale No hay más animatrónicos activos Esta noche Ok Oh and also The DNA from the blood Go back to Well Them You know who they are They're the reason behind all of this ¿Cómo? Dice ¿Sabes quiénes son? ¿Están detrás de todo esto? Vale Que tenga mucho cuidado esta noche Que tengo que ser muy rápido Y buena suerte Si le estoy haciendo click Pero no he llegado al botón Vale Vale Pues sí Están un poquito más agresivos Son un poco más rápidos también Pero Se puede hacer No es especialmente difícil Yo creo No Y la noche es bastante corta Así que Eso nos facilita bastante las cosas Bien Deben de ser las cuatro Las tres Las tres Vale Bueno Como no es la noche Como la noche es corta Pues Se hace bastante bien No da pereza Volver a intentarlo Que es uno de los problemas De las noches largas Que da mucha pereza Cuando mueres Volver a intentarlo En este juego No ocurre eso Vale Chica La he escuchado Vale Atentos a Foxy Chispazo Bonnie Vale Sigue ahí Bonnie Bien Bien Freddy Vamos Freddy Que te espero Te espero Vale Oxígeno Y cámaras Completado Vale 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 Bien Tenemos Podshift Por cierto Aquí tenemos noche 7 En el menú Que creo que no lo he dicho Pero bueno Lo podéis ver Así que Faltan dos noches aún La 6 y la 7 Vamos a continuar Podshift Vale Sí que tenemos Lo del generador Y todo esto De nuevo Vale Pues vamos Vamos a hacerlo Venga A ver Estarán las piezas En el mismo lugar Otra vez Sí Ya digo Eso tiene que estar bugueado Porque el objetivo Sería buscar las piezas Por el lugar Mientras se activan Los animatrónicos Supongo que es lo que hicimos En la primera Podshift Pero Se ve que Ya eso no ocurre Vale Vamos a ponerlos todos Y iniciamos la reparación Y 4 Vamos a ello Vale Antes sí que se han Mo... Vale Sí que se han movido Más rápido Se activan más rápido Vamos a tener problemas Sí Vale Uno reparado Además Tenemos más tiempo Golpea A ver Tengo la puerta cerrada Vale Es que hay que shockearle Cuando esté en la cámara 3 Enfrente de la Ventana de la oficina Claro Es que a lo mejor Hay que cerrarle la puerta A Fredbear Pero Spring Bonnie Tiene otro comportamiento Cámara 3 ¿Qué cámara es esa? Ahora lo veo ¿Veis lo que pone? La localización De cada parte Del generador Es aleatoria En cada noche No Está en el mismo sitio Todas las noches Esto está bugueado A ver Cámara 3 ¿Cuál es? Esta Ah vale Va esta Y luego Debe venir Por la puerta De la oficina No me digas Cómo Vale 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 Cierro la puerta Y este tiene que golpearla Y abro Vale Shockeo la ventana Y se va Vale Pues ya lo entiendo Shockeados los dos Vale Muy bien Si puedo shockearlos Mejor Porque están unos segundos Desactivados Shockeados los dos Vale A ver ¿Quién viene antes? Cierro la puerta Golpeo Golpeo Puedo abrir Vale Y ya lo completamos Vale Vale Pues no sabía que uno Que Spring Bonnie Se colaba por la ventana Por eso me ha matado Antes también Completado Es lo bueno Es lo bueno del juego Que es Quizá demasiado rápido ¿No? De superar todas las cosas Pero vale Bien 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 Pues hemos hecho La 5 Y toca la 6 Así que Vamos a hacerla Sábado O Noche 6 Vale Aún no es la última noche Vale Vamos a por ella Hemos descubierto Más cosas raras Que pasaron En la localización Original No puedo contarte Más Esta es mi última noche Aquí He tardado mucho He tardado mucho Sí, sí Merecía la muerte Vale Bueno Pues eso nos está diciendo Que Que han descubierto Que ocurrieron Más cosas En la localización Original Y que Que no puede Contarme más Y que Me vaya Que es mi última noche Y que no vuelva Que no vuelva nunca Vamos otra vez A intentarlo Ah, dice Hemos descubierto Más cosas Que están conectadas Con ellos Es que si tengo que ir Al panel de cámaras Prefiero que no esté Foxy Sobre todo Foxy Que es más rápido Se me fue Se me fue Boni Bueno Nunca nos había matado Boni Creo Se me fue Boni Lo estaba buscando Y se me fue Se nota En esta noche Que están bastante Más Rápidos Y más Agresivos Esta noche Es difícil Ay, chica Vamos Que no la veo El oxígeno Vale Está Boni Es un caos Esta noche Es un puñetero caos Se me ha ido Boni A ver si lo puedo Llevar arriba Vale Bien Vale Ahora estarás chica Sí Al final Te acabas aprendiendo Los tiempos Pero Uff Ah No Vale Boni Arriba Qué difícil Llevo unos cuantos días Aquí atascado Qué complicado Por fin Pensé que no lo iba a poder superar Vale Pues Ahora Continuar Supongo Ya tenemos los extras Desbloqueados Pero supongo Que tengo que terminar Con La post SIF Ah no Es la noche Seis otra vez Creo Es la noche Seis otra vez Vale Pues No hay post A ver A ver qué tal Animatrónicos Freddy Faxbear La verdad que Son diseños muy buenos Boni Que se ve increíble Son los wizards ¿No? Chica Pero se ven realmente bien Foxy Golden Freddy Fredbear Wow Recuerdan muchísimo a Sprintraff De hecho Tienen carne También dentro Y Spring Bonnie Claro Este es el que decía yo Que si era Sprintraff Que aparecía en el menú También tiene carne En el interior What? Falta uno por descubrir Será el de la noche Siete Detrás de escenas Es que parece Sprintraff Parece Sprintraff Ahí están los animatrónicos La oficina Una puerta por ahí Ah la del ascensor No La del ascensor no Creo que es cuando vamos A la Pots Potsif No lo sé El generador Jumpscares Los he visto muchas veces Ya me lo sé Me gusta como cada vez El jumpscare Se vuelve más creepy Y además Adquiere un color rojo Rojizo Dios El de Foxy me encanta Mirar los ojos Se le dan la vuelta Fredbear Me mató alguna vez No lo sé Sprint Bonnie sí Custom night Ir al menú De la custom night A ver Vamos a echar un vistazo Claro Están los cuatro Vence el 20 O sea los cuatro al 20 Para desbloquear La noche 7 He quedado muy harto De la noche 6 Así que no creo que lo haga Me da pena Porque parece que sí que hay un animatrónico nuevo No es a noche 7 Pero creo que paso Lo siento Pero paso De hecho la noche 6 Es Bajo mi opinión Demasiado difícil Tiene que ser un poquito más accesible Créditos Vale La gente que ha participado en el proyecto Y todo esto Vale Juego finalizado Yo doy el juego por finalizado A lo mejor lo intento A ver si tengo suerte Pero No lo creo Lo de la custom night Yo doy el juego por finalizado Un funking bastante bueno Vale A ver De nuevo No es un funking que brille por su originalidad Vale Pero me gusta la ambientación que tiene en un subterráneo En plan sister location Los animatrónicos están bien Las mecánicas están bien Los diseños No sé Está bien Las tareas después de cada noche están bien Quizá la historia se queda un poco colgando Estaría mejor un poquito más de explicaciones y demás Pero bueno El funking está bien Está entretenido Y Está bien Vale Me ha gustado A mi me ha gustado Y los jumpscares por ejemplo Son muy buenos Y me gusta que las noches sean cortas Porque Son bastante intensas Y aunque pueda pensar uno que Es más sencillo Para nada Tienes que saber muy bien lo que tienes que hacer Y la mejor El mejor ejemplo de esto Es la noche 6 Son noches cortitas De yo creo que unos 3 minutos Pero Tienes que saber Claro Lo que hay que hacer Así que Ha estado bien Dejadme en comentarios A ver que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!